Ya tenemos en videollamada a un ajedrecista de excelencia, tenemos al profesor de ajedrez Alejandro Lea Martínez en este día del ajedrez, justamente ya está ahorita ahí esperando a ver qué jugada va a hacer antes de saludarlo y platicar de lleno con él, comentar que él como jugador fue campeón por equipos en la ADECOPA de la Asociación de Colegios Particulares, ha sido subcampeón estatal en la categoría sub-18 campeón estatal por equipos de CONADEMS, también campeón por equipos de la ADECOPA en otras oportunidades en fin, largo historial que trae, además como entrenador en el año 2008, siendo entrenador de Estefanía Torres Molina obtuvo la medalla de oro a nivel estatal en la Olimpiada Infantil y Juvenil, además de otros logros como entrenador, como maestro, por eso me da mucho gusto echarme una partidita, no verdad, porque a las primeras de cambio va a ganar el profesor de ajedrez Alejandro Lea Martínez, ¿cómo está profesor? Muy buenos días Muy buenos días Evaristo, un saludo para ti y para todo tu auditorio de Cadena Sur Bueno, para que platicar de este deporte ciencia, le llaman, vemos los deportes masivos, miles, millones de personas bolsas millonarias y el ajedrez con todo lo que nos puede aportar, pues a veces es poco visto Afortunadamente ya hay un día para visualizar este juego, cuéntenos por favor profesor en principio la importancia del ajedrez, de dónde viene, quiénes lo practican, por qué no se le ha dado tanta difusión Claro que sí Evaristo, bueno, en primer lugar decir que lo puede practicar cualquier persona a diferencia de otros deportes en donde el físico o las capacidades físicas son muy importantes esto es lo bello del ajedrez, que cualquier persona, bajo cualquier condición, a cualquier edad lo puede practicar, lo puede desarrollar, además de que no requiere un equipo especializado no sé, por ejemplo en el fútbol americano requerimos toda una utilería en el ajedrez con simplemente tener tu tablero y las piezas, puedes desarrollarlo Yo pienso, creo que no se ha popularizado tanto, aunque en estos últimos años tiene un gran auge y hay muchísimas personas cada vez más interesadas en el ajedrez pero creo que aún sigue este estigma de que hay que ser muy inteligente para jugar ajedrez o solo las personas como muy aburridas pueden jugar ajedrez cosa que es totalmente falso y además encuentras un mundo lleno de diversión lleno de belleza, hay partidas que son muy 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 bellas que es muy bonito recrearlas en tu tablero cuando puedes dominar alguna jugada o alguna partida esto te llena de satisfacción ¿De qué se trata el ajedrez, profesor? ¿De vencer al rival? ¿De acorralarlo? ¿Cómo podemos interpretar el juego, la competencia de cómo ganarle al rival? ¿Se trata de dejarlo sin salida? ¿Este famoso jaque mate? ¿Entrarle por donde no se la espera? ¿Cuál es la mayor satisfacción al vencer al rival? Bueno, por supuesto, como todo juego es importante vencer al rival pero yo creo y siempre lo comento con mis alumnos la primera gran satisfacción en el ajedrez es el dominio sobre uno mismo dominar tus emociones en todo momento durante toda la partida como en un partido de fútbol va a haber distintas etapas en donde tal vez estás dominando o estás siendo dominado por el rival pero siempre hay que mantenerse con esta cabeza fría con este temple para poder encontrar la mejor jugada en el ajedrez vamos a encontrar lo que es la táctica y la estrategia la estrategia es este plan a largo plazo y los recursos tácticos son elementos que van apareciendo en momentos puntuales durante la partida efectivamente, como bien lo mencionaste el objetivo del juego es realizar jaque mate al rival, al rey de nuestro oponente en donde él no va a tener opción de contestar este jaque es decir, no puede interponer una pieza para bloquear el jaque no puede mover a su rey a otra casilla para quitarse el jaque ni puede capturar a la pieza que le está haciendo jaque y de este modo el rey no tiene una salida profesor cuéntenos, recomiéndenos por favor cómo iniciarse en este juego o deporte o juego deporte sin que sea traumático que podamos ir aprendiendo poco a poco sin desesperarse me llamó mucho la atención esto que nos dijo de que el juego requiere de concentración no solamente de estar pensando las jugadas sino igual que en cualquier otro deporte tener el temple, tener las emociones tranquilas moverlas en el momento adecuado que nos recomienda, donde se puede acudir porque también vemos unos juegos de ajedrez maravillosos hay de todo tipo de materiales y uno dice, uy que padres están pero si no lo sabe uno jugar o si inicia uno mal pues uno puede terminar por dejar de intentar practicarlo cuáles serían las recomendaciones aquí por ejemplo en Jojutla no sabríamos a dónde ir quién nos puede ayudar quién nos puede enseñar no sé si debamos recurrir a un tutorial en la red qué nos recomienda usted para entrarle con gusto sí, mire, actualmente hay muchísimos recursos disponibles para poder iniciar por este maravilloso mundo del ajedrez existen aplicaciones como usted bien lo dijo tutoriales en distintas plataformas de internet el método tradicional con un libro lo más importante es tener ganas yo siempre le recomiendo a los papás que es una excelente idea que puedan llevar a sus hijos a clases de ajedrez probablemente no llegarán a ser ajedrecistas profesionales pero ese no es el objetivo el ajedrez va a dotar de muchísimas herramientas a los niños herramientas que además son muy importantes para su desarrollo cognitivo e intelectual y lo básico comprar un tablero existen distintas calidades para aprender cualquier tablero que podamos encontrar el clásico tablero que todos tenemos en casa de madera que podemos encontrar en cualquier juguetería de un súper con eso basta yo recomiendo mucho existe un libro llamado curso completo de ajedrez del gran maestro Marcel Cisniega quien lamentablemente ya no está entre nosotros Marcel Cisniega fue o es uno de los mejores jugadores mexicanos de toda la historia y pues él estuvo radicado en Cuernavaca muchísimos años él dejó una gran escuela ajedrecística aquí en Morelos entonces es un curso por demás recomendable para dar estos primeros pasos y efectivamente también existen academias, profesores que te pueden ayudar en este camino en este momento en Jojutla particularmente no recuerdo probablemente el maestro Gustavo Zapata debe de estar por Jojutla si gustan en otro momento puedo pasarles información acerca de maestros en esta región del estado pero como punto principal recomiendo ese libro ese libro puede ser bien empleado para la persona que no sabe nada de ajedrez que ni siquiera sabe cómo acomodar las piezas hasta para aquellas personas que ya tienen un poquito de dominio en el tema y quieren profundizar o quieren perfeccionar su técnica y tras 20 años de practicar este juego maestro, profesor, cuéntenos qué satisfacciones le ha dado qué le puede decir a quienes se inicien sobre qué es lo que van a encontrar cómo lo van a vivir, cómo lo van a disfrutar bueno, el ajedrez en un principio pensaríamos que es un deporte muy solitario porque es un deporte que se realiza de manera individual sin embargo existen modalidades, perdón que se conoce como ajedrez por equipos en donde son cuatro integrantes y cada integrante desarrolla su partida con su oponente una de las más grandes satisfacciones que tuve a lo largo de mi carrera como jugador fue la convivencia con mis compañeros el poder obtener algunos triunfos para nuestra institución educativa posteriormente para nuestro estado a nivel individual evidentemente los triunfos pues siempre nos llenan el corazón pero creo que la mayor satisfacción que he tenido es los logros de mis alumnos no sólo aquellos que han conseguido campeonatos o medallas sino todos, todos, todos mis alumnos que en un principio piensan que tienen delante de sí una tarea irresolvible o gigante y después se dan cuenta que con dedicación, con esfuerzo, con trabajo duro pueden tener grandes resultados y ver cómo el ajedrez impacta de manera positiva en sus vidas ese creo que para mí es el mayor logro y a nivel individual pues el ajedrez me ha dado muchísimas herramientas es una fuente de trabajo es además algo que ha dado herramientas a mi vida como pensamiento lógico resolver problemas este pensamiento estratégico poder mantener la calma en situaciones en donde a lo mejor en otro momento actuaríamos de manera impulsiva por eso siempre como decía hace rato comento que es una excelente idea que los padres consideren a la práctica del ajedrez para sus hijos ¿A partir de qué edad maestro? Pues mire Evaristo es lo bonito del ajedrez que a cualquier edad podemos practicarlo en el caso de los niños yo he tenido alumnos desde los 3 años hay niños que son brillantes y rápidamente absorben todo el conocimiento que uno va brindándoles y cada vez piden más yo diría que una excelente edad para aprender es en esa franja entre los 3 y los 6 años una cosa importante que también siempre comento con los papás no pongamos exigencia en los hombros de los niños que sea un juego y que sea un disfrute no pensemos que a los 4 años vamos a formar al próximo campeón mundial de ajedrez no hay que ponerles esa presión porque también he visto muchos casos en donde tristemente se ponen tantas expectativas sobre el niño que el niño termina por no disfrutar la actividad simplemente entenderlo como esto como un juego y si posteriormente el niño va mostrando capacidades y va mostrando un talento más allá de lo normal obviamente irá siguiendo un camino pero de entrada dejar que el niño disfrute de esta actividad como lo que es un juego me gusta esa explicación y esa recomendación no se trata de presionar a nadie para que sea un deportista o un jugador exitoso sino para que se alimente a sí mismo y pueda tomar mejores decisiones en su vida ahora profesor ¿cuánto tiempo puede durar una partida? ¿cuáles son en promedio los tiempos en los que por ejemplo usted ha jugado y hasta cuánto podría llevarse? pues mire Baristo depende del tipo de torneo depende de las reglas de los torneos existen torneos en donde vamos a tener una duración de dos horas para los primeros 40 movimientos y posteriormente se va dando otras ventanas de tiempo para los restantes movimientos en la partida existen modalidades que se han vuelto muy populares entre los jóvenes que se conoce como ajedrez relámpago o blitz le llamamos en el mundo ajedrecístico que pueden ser partidas de 5 minutos en donde pues es muy divertido estar desde afuera como observador viendo la partida porque es muy rápida es una partida relámpago existe ritmos de 15 minutos 30 minutos depende yo con amigos en partidas informales o amistosas podemos jugar 30 minutos por jugador y en torneos como le comentaba en estas dos horas por jugador y puntualmente contestando a su pregunta de cuánto es lo que yo he jugado pues he estado en un tablero por más de 4 o 5 horas la verdad es que en el momento de estar jugando no se sienten estás totalmente inmerso en este mundo de los 64 escaques o casillas y el tiempo el tiempo pasa pasa volando que interesante nos ha ilustrado muy bien profesor Alejandro Lea Martínez muchas gracias por este enlace desde Cuernavaca creo que su plática nos ha motivado un poquito nos ha motivado a saber un poquito más o mucho más de este juego y desde luego practicarlo recomendarlo a los niños es una gran oportunidad poder hacerlo en casa no ir a comprarlo ahí como dice en la tienda no se necesita no tiene que ser de mármol no tiene que ser de 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 marfil o de un material caro hasta de plástico se puede adquirir uno de estos juegos que son muy útiles y esto que nos ha contado insisto nos ha permitido visualizar mejor e interesarnos en este juego en este deporte ciencia como lo llaman quiere comentar algo más alguna sugerencia comentario para despedir esta entrevista sí muchas gracias dos cosas pues justo como lo dijo no se necesita un material fino ni caro al contrario este si vamos a empezar con niños los niños tienen que que tocar palpar las piezas eventualmente se les pueden caer y imagínese si se cae una pieza de de marfil o hay ajedreces muy bonitos de vidrio pero bueno son meramente decorativos el niño ajedrecista tiene que abrazar sus piezas tocarlas llevar su tablero de un lado a otro estar con sus amiguitos y de repente vamos a armar una partida entonces sí efectivamente puede ser el material o el tablero más barato de la tienda el objetivo se cumple igual que con un un tablero muy caro y en segundo lugar agradecer agradecer el el espacio señor Evaristo que nos da para este maravilloso juego y este maravilloso deporte que es el ajedrez le agradezco mucho la oportunidad de llevar esto a sus escuchas al contrario muchas gracias que pase un excelente día y a ver cuando echamos una partidita de ajedrez nos veremos pronto buenos días gracias igualmente me da mucho gusto buen día